Bienvenidos a La Locura Magazine Miami. Somos un programa novedoso, único en su estilo, donde podrás encontrar solo lo mejor del sur de la Florida. Eventos, entretenimiento, conciertos, farándula, deportes, fashion, belleza y las mejores actividades de tu ciudad. ¿Sabías que para disfrutar de nuestra programación, lo único que tienes es estar pendiente todos los jueves a partir del mediodía de nuestro canal de YouTube y redes sociales? ¡No te lo pierdas! Síguenos por arroba la locura Miami.